Así era la relación entre Camilo Sesto y su ex esposa Lourdes. La actriz Lucía Mentes relató cómo fue que el recién desaparecido músico conoció a la madre de su primogénito, reconociendo que ella fue el enlace entre ambos. Y es que Lourdes Hornelas trabajaba con ella y con la frecuencia entre ellos surgió la estima, pues la mexicana tenía un particular sentido del humor. Sí, Lourdes Hornelas era como mi secretaria, ella trabajó muchos años conmigo y ahí estaba así, iba Lourdes conmigo cuando grabé el disco, que fue maravillosa la experiencia de estar con él, un genio. Y de las rancheras de Juan Gabriel pasé a Camilo, fue el hijo de Fernando Hernández. Y Lourdes pues era una persona que Camilo estimaba, que Camilo quería mucho, porque Lourdes era muy chistosa, era muy mexicana, era muy guapetota, muy simpática. Y le alegraba la vida al Blanes, porque Camilo era como muy hermitaño. Al pasar el tiempo Hornelas queda en estado de gestación y allí surge la discordia, pues Sesto no quería reconocer a su hijo, por lo que fue una época de fuertes desacuerdos. Pues sucede que se embaraza Lourdes, él no quiere conocer al niño, hay una serie ahí como de desacuerdo en que Lourdes está embarazada. Se pasa Lourdes todo el embarazo con nosotros, nace el niño y lo ven que es muy parecido a Camilo, un niño herber precioso, pero no llegaba Camilo a la vida del niño. Mentes expresó que años después el cantante le pidió a Lourdes llevarse a Camilo Jr., situación con la que ella estaba en total desacuerdo. Entonces como a los tres años, viene Camilo a México y le pide a Lourdes que le preste al niño. Entonces yo le dije a Lourdes, no le prestes al niño a Camilo. Me dijo, no, no, es muy perca al niño. Me dijo, sí, 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 es su papá y yo lo tengo que llevar y no sé qué. Para no hacerse el cuento largo, le llevan al niño y se agarra al niño y se lo lleva a España. La diva de los dramáticos relató que Sesto se llevó el niño a escondidas a España y hasta que ella pudo viajar, allí vivían juntos, pero fue una relación muy mala porque la mexicana pasó momentos desagradables. Y Lourdes se quedó acá esperando al niño que se lo entregara. ¿Y nunca se lo entregó? Nunca se lo entregó. Lourdes casi le da un infarto, se puso muy mala, tuve que llevar al hospital. Y le dije, Lourdes, te lo dije, que te iba a llevar al niño. Y después ella se fue a España y vivía con ellos, pero Lourdes sí se las pasó muy negras, la verdad, muy negras. Hasta que tiempo después, ya Camilo siendo un adolescente, su padre lo regresó a México y desde entonces lo dejó al cuidado de su madre. Hasta un grado que ya cuando creció, que ya como de los 15 o 16, 18, se lo mandó a Lourdes a México. Y entonces ya Lourdes se encargó de Camilín, ¿no? Claro. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.